En el próximo programa de Quién Tiene la Razón Le fue infiel a su esposo Raúl con su propio jefe Pero qué piensas hacer ahora después de que tú no chambeas compadre, cómo le vas a hacer Mi novio definitivamente tiene una mente sucia y si no cambia lo dejo En un comercial de una niña que sale medio desnuda dice Qué rico chuparle sus c***as ¿Qué? Quién tiene la razón con Carmen Jara Viernes, Borgly